La situación actual de mi hija está en tratamiento con quimioterapia. Ya gracias a Dios ha remetido y bueno, está fuera de la enfermedad. Cuidar al cuidador pues lo que hace exactamente es eso, cuidar a los grandes sufridores en silencio porque eso es lo que son. Al final ellos se descuidan, no piensan en ellos, solamente es 24 horas pensando en sus hijos independientemente de cuál sea la circunstancia, el momento, si es duro, si no es duro y esto pues es un regalo. Es de repente acordarse de que existen y de que también se pueden cuidar. Tuvimos una etapa en que, con Aladina además trabajándolo, en que las adolescentes se hicieron más visibles a la necesidad. Y entonces ahí empezamos a ver que no solo es la señora mayor, sino sobre todo vimos un trabajo muy duro con adolescentes que no entienden porque cuando se ven sin pelos, sin pestañas, sin cejas, pues había momentos que no era fácil trabajar con ellas. Y ahí empezó un trabajo que luego fue volcándose en otras necesidades como cuidar el cuidado. Para nosotros fue caído del cielo. Fue Ángela Navarro y su equipo quien se puso en contacto con nosotros para regalarnos, y nunca mejor dicho, este pedazo de idea que fue siempre acercándonos al día de la madre. Y es eso, ¿no? Al final las mamás, los papás son los auténticos sufridores de toda esta etapa dura de los hijos que parece que nos olvidamos pero que también lo necesitan. Y fue un regalo que nos hizo Ángela y su equipo, y que todos los años traemos aquí una familia, en este caso una mamá, a disfrutar de ello. Yo he sido la cuidadora desde siempre, lo tenía súper claro. No me sentía bien fuera de ahí, del hospital, yo tenía que estar con ella. Y cuando una madre vive un momento de un hijo con cáncer, en la edad que tiene, y esta situación, lo viven muy duro. Y desde luego se olvidan de ellas, por supuesto. Ellas no existen. Existe qué hay que hacer, cómo la voy a cuidar. Y entonces, a mí me parece, bueno, la verdad es que se me pone, me emociona muchísimo, el llegar a un punto en que ya importas tú. Yo el único objetivo que tenía era mi hija, mi hija y mi hija. No tenía otra cosa en la cabeza. Me descuidé de mi familia, descuidé de todos, que no es solamente en pleno físico, en todos aspectos. Yo no veía alegría que si no fuera al lado de ella. Me convertí con ella como en uno. Llevo mucho tiempo que no dedico un tiempo para mí. Me parece como una tradición hacia mi hija. Yo me acuerdo, estaba ingresada mi hija y era mi cumpleaños, entonces mi marido y mis hijos, venga, vete a darte un capricho, vete a la peluquería. Yo no quería y me he ido y estaba llorando, porque me sentía como que estaba tradicionando a mí, perdona, que estaba tradicionando a mi hija, porque yo decía, mi hija está mal y yo aquí peinándome. Entonces como que no, que no me sentía bien. Y ella me decía que no, que mamá, ponte guapa. Por supuesto, si tienes a tu hija sin pelo, que no sabe cómo le va a crecer, que está llorando porque no lo tiene, ¿cómo te vas a preocupar del tuyo? Es una cosa bastante complicada. A veces existe ese silencio de yo no te digo lo que siento para no herirte, y tú no me lo dices para no hacerte sentirte más pesado en esta lucha y en esta batalla. Así que sí, indudablemente se protegen mutuamente, y más en el caso de esta mamá y de su hija, que están tan unidas. Los sufrimientos los llevaba por dentro. Yo tenía mis momentos de angustia, pero nunca delante de ella. No me lo permitía, no podía, no podía permitírmelo, porque yo decía que no sea yo la que le quite esas ganas. Si ella es positiva, tengo que hacerlo yo. Acciones como cuidar al cuidador no solo refuerzan la autoestima, sino que te recuerdan que te tienes que cuidar, que tú también existes y que empieza un comienzo hacia algo más. Yo creo que es vital que ellas tengan energía y sobre todo es un privilegio que encontremos una madre que ya ha pasado lo angustioso, y se puede ocupar un poco de ella. Y para mí es un orgullo poderlo hacer. Si tú transmites luz, pues eso lo transmites hacia afuera, y eso es lo que te hace el cuidarte. Y en este caso, Ángela Navarro y su equipo la hacen de maravilla. Me ha negado mucho, porque siempre que estábamos en el hospital se dejaba mucho. Emocionante. Un día emocionante. Para ella y para los que estamos con ella. Muy emocionante. Para mí ha sido una sorpresa. Después de 25 años viendo casos, este me ha emocionado muchísimo. Verla así de guapa también, aunque siempre ha estado guapísima, pero me ha encantado. Se lo merece y mucho.